Brian Angulo, delantero con los derechos federativos en Cruz Azul, fue absuelto de las investigaciones sobre el asesinato de un ciudadano ecuatoriano. El atacante fue señalado dentro de una pelea al sur de Guayaquil, que ocasionó la muerte de Vicente Pallis Merino. Este sábado, 24 horas después, las autoridades locales aseguraron que el presunto responsable de este hecho delictivo sería un sujeto de 21 años de edad y que ya logró ser ubicado. Angulo fue detenido para ser cuestionado sobre el asunto al estar presente en el momento del asesinato. El futbolista, quien estuvo el último año en calidad de préstamo con los Xolos de Tijuana, se encuentra en Ecuador debido a las vacaciones navideñas y debe reportar con el Cruz Azul este lunes. Se encontró un vehículo estacionado en cuyo interior se encontraba una persona en posición sedente con una herida producida por un proyectil de arma de fuego. Creemos nosotros que fue una herida que le causó la muerte de inmediato, toda vez que la zona afectada sería una zona vascular en lo que es su cuello. Producto de eso, previo a un buen trabajo de conservación de los indicios por parte de nuestra policía preventiva, se procedió a obtener indicios importantes en lo que es el campo investigativo en torno a la flagrancia, específicamente en persecución interrumpida, logrando determinar que el presunto responsable de este hecho delictivo sería un sujeto de 21 años de edad que responde a los nombres de Jean Carlos C. Al mismo que después de varias horas con técnicas de investigación, se lo logró ubicar en playas, específicamente a lo que quería ingresar esta persona a un conjunto residencial con la finalidad de evadir el accionar de policía nacional. En ese momento, nuestros equipos que ya lo tenían identificado, proceden a aprenderlo y fue trasladado de inmediato a la ciudad de Guayaquil. Esta persona ha sido opuesta a órdenes de la autoridad pertinente y esperamos ya el pronunciamiento en torno a la flagrancia de este presunto sospechoso.